Cada año, desde 1982, se celebra el Día Internacional de la Danza el 29 de abril, con el propósito de llamar la atención sobre este arte y reunir a todos aquellos que han elegido la danza como medio de expresión para que, traspasando las barreras culturales, políticas y étnicas, celebren la danza y su diversidad. El 29 de abril es el natalicio de Jean-Jacques Nobert, considerado el padre del ballet moderno.